¿Qué pasa si fuera ayer cuando nos despedimos en Cancún? ¿Qué pasa si fuera ayer cuando nos despedimos en Cancún? ¿Qué pasa si fuera ayer cuando nos despedimos en Cancún? ¿Qué pasa si fuera ayer cuando nos despedimos en Cancún? ¿Qué pasa si fuera ayer cuando nos despedimos en Cancún? ¿Qué pasa si fuera ayer cuando nos despedimos en Cancún? ¿Qué pasa si fuera ayer cuando nos despedimos en Cancún? ¿Qué pasa si fuera ayer cuando nos despedimos? ¿Qué pasa si fuera ayer cuando nos despedimos en Cancún? ¿Qué pasa si fuera ayer cuando nos despedimos en Cancún? Los fans Yo soy absolutamente fan de nuestros fans Los adoramos Los valoramos Los seguimos Y queremos agradecerles mucho, mucho, mucho Mucho, 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 mucho Gracias chicos Gracias chicos Gracias de verdad Los queremos Continúen con nosotros Ustedes le han sentido toda esta aventura Somos fans de nuestros fans Somos fans de nuestros fans Somos fans de nuestros fans